Tal vez yo cometí el error de darte todo mi amor sin condición Me gusta platicar contigo, agarrar mi celular, enviarte un mensaje, sé que no contestarás Que así es tu indiferencia y tu egoísmo, a mi no me contestas pero si a tus amigos Entiendo muy bien lo que tratas de hacer, pero mi pregunta es, yo que tengo que hacer Si no me querías, yo que puedo hacer, yo te demostré todo mi cariño como me has pagado Yo te di mi corazón en tu mano, pero por lo que veo lo has tirado Alguien pasó y lo ha machacado, y la gente hablando que te ha visto pasear con otro chavo Solo imaginando, te toma de la mano y te roba un beso Solo recuerdo cuando yo hacía eso, todo eso me destroza por dentro La pregunta es, ¿por qué tú me lo has hecho? Si no me querías, no debiste enamorarme Si no sentías nada, no debiste ilusionarme Tal vez yo cometí el error de darte todo mi amor sin condición Dime por qué enamorar a la persona y lastimarla cuando te quiere Con todo el cariño del mundo que te quiere y te piensa cada minuto, cada segundo Salva mínimo, número oculto Que sienta mucho amor en lo más profundo De su corazón, amor, siento un gran dolor Porque en el frío me deja solos y tus abrazos Extraño tu calor La que me hacía feliz serás tú Y ahora me duele verte con otro que no soy yo Las alas que me diste, usted misma las cortó Yo la extraño tanto Y usted ya me olvidó Solo quiero que me recuerdes Como el que no lo querías Si no me querías, no debiste enamorarme Si no sentías nada, no debiste ilusionarme Tal vez yo cometí el error de darte todo mi amor Si condición Hei, es el darte Rap Es el crisis M-I-C 2017 Plasmando Besos en la fin Para todas aquellas Que fingen amor Ni amor Sin condición